La nueva generación de la arena Roberto Paz está presente aquí para demostrarles a cualquier luchador que se topan con pared porque todos los de Guadalajara venimos a demostrarles de que estamos hechos y que mejor venir aquí a la arena Ecatepec y la arena Roberto Paz Guadalajara venir y plantar bandera y demostrarle a sus luchadores que en Guadalajara está el talento esta cuna yo nací desde hace mucho tiempo y me dieron la espalda que está la gente que me acobijó y hoy estamos aquí para plantar bandera la arena Roberto Paz la arena GDL y donde nos quieran vamos a estar para plantar bandera sea en Ecatepec sea en Monterrey sea en donde sea vamos a ir con todo así es así es vamos con todo vamos a demostrarle a todas estas bolas de pinches luchadorcitos que aquí en Guadalajara somos lo mejor y hoy venimos a defender a nuestro compañero pero cuando quieran los esperamos allá en Guadalajara os digan fecha y venimos aquí a partirle su madre cabrones claro el compañero no está solo y hoy la gente de esta arena se dio cuenta no nos importa la gente ni luchadores ni quienes sean ya venimos ahora los esperamos en Guadalajara estos cabrones así es así es nosotros estamos preparados estamos listos para enfrentarnos a quien quiera y esta vez venimos a apoyarlo porque porque esta gente era quien ellos pensaban que era su familia y ahora le está dando su espalda pero aquí tiene su verdadera familia quien lo está apoyando la arena la presencia en Ecatepec así que todos nosotros vamos a venir a defenderlo y demostrar quien es quien manda estamos o sea ah